Este parece un Chevrolet, un Ford Galaxy, algo así, vamos a ver de cuál es, ya ven, un Galaxy 500, estas lanchotas, este carro todo en negro, este es un Renaultcito, un ¿qué es? un Renault 18, no, es el 12, es el Renault 12 y acá está un cupercito, y acá están bailando, no sé qué están haciendo, está, esta de los Beatles, está muy padre esta combi, véanla, es lo bueno de las combis, que las podemos personalizar, hacerlas como quieran, decorarlas como gusten, vean nada más qué bonita está, con su mesa para comer, para echar cheves, para lo que sea, aquí le falta su pantallita, su audio, para que todo está a gusto, ¿verdad señora? Sí. Miren nada más qué bonito el tapizado, el tapizado también así como, con su ribete, o no sé cómo le llamen, ese bordecito, acá está, miren, los asientos tipo deportivo, con su pasillo central, no, esta combi, ya quisiera yo una similar, esta para terla de oficina, esta combi, de los Beatles, y por acá está Mario, Mario Bros, a ver, brinca para que agarres monedas, a ver si sabe, no, la mano es acá arriba, no, es abierta, si no, eso, ese Mario Bros es pirata, muy bien, ¿de dónde vienen? Cuéntenme. Colombia. Es como el club de colombianos o. El grupo de música se llama Colombia Vive, que va a estar el próximo viernes, en el Teatro de la Ciudad, por el medio del Instituto Municipal de Arte y Cultura, a las 7 de la noche. Gratis o se va a cobrar. Ok, ¿cómo se llama el grupo? Colombia Vive. Colombia Vive, y los que ustedes ven por aquí es gente colombiana que vive en Celaya, ¿verdad? No, y otros mexicanos. Muy bien. ¡A ver, página vive! ¡Ot genau, y otros mexicanos! ¡Valım in, Capital tú! ¡Para ver, página vive! Barrando en el Teatro de la Ciudad, este hombre es virgic asign moving fuerte, ¡V Infantil V. En el Teatro de la Ciudad, este hombre es vir animations. Muy bien. Muy bien. ¡Gracias por ver el video!